¡Espera un segundo! ¡Hold on a second! ¡Hold on a second! Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡Hold on a second! ¡Hold! ¡Hold on! ¡Hold on a second! ¡Good! ¡Once más! ¡Hold! ¡Hold on! ¡Hold on a second! Entonces, ¿cómo se dice, espera un segundo? ¡Sí! ¡Hold on a second! ¿Y esto quiere decir? ¡That's right! ¡Espera un segundo! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima!